¿Qué pensó Verónica Castro cuando conoció a Selena Quintanilla? Además de ser una reconocida actriz que ha triunfado por interpretar varios personajes en exitosas telenovelas como Rosa Salvaje y Los Ricos También Lloran, Verónica Castro también se desempeñó como presentadora de televisión en las décadas de los 80s y 90s. Castro era la conductora del programa Vero América Va, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a la cantante Selena Quintanilla y compartir un grato momento con ella. En un programa de Televisa, Verónica Castro recordó con muchísimo cariño que durante la emisión de Vero América Va, en 1992 entrevistó a Selena Quintanilla cuando su música conquistaba México y su carrera estaba en ascenso. Y era la primera vez que llegaba a México, estaba muy fuerte pero en Estados Unidos. Yo dije, bien que canta esta muchacha, qué bárbaro, recordó la actriz. Elina tan tierna, porque la primera vez que llega a México y estaba ella muy fuerte pero en Estados Unidos. Y yo dije, qué bien canta esta muchacha, qué bárbaro. Y la gente la recibió muy bonito. Fue la primera vez que hacía un programa mexicano, amorosa esa chava, amorosa. Mira qué bonito se ve tu nombre. Sí. Glor Plata, gracias. Durante la entrevista con Verónica Castro, Selena Quintanilla dijo que estaba muy feliz de que el público mexicano la recibiera con cariño y disfrutara de su música. Estamos muy sorprendidos del público, expresó la cantante de temas icónicos como amor prohibido y como la flor, que aún suenan hasta el día de hoy. Antes era un poquito difícil para los grupos texanos entrar aquí en México, pero ahora es más fácil gracias al público, agregó Quintanilla durante la entrevista. Uno de los momentos que más recuerda a Verónica Castro de aquella entrevista fue cuando le regaló una casaca de cuero a cada uno de los integrantes de la agrupación. Luego Selena Quintanilla le obsequió a la Vero unos aretes hechos por ella misma y un sombrero con incrustaciones de plata. Verónica Castro recordó con mucho cariño la primera vez que conoció a Selena Quintanilla y mencionó que la recuerda como una persona muy tierna y amorosa. Espero les haya gustado mucho este video y bueno, me voy a esforzar porque ya me lo han pedido bastante de seguir subiendo contenido. De igual manera, aceptamos sugerencias. Déjame aquí en comentarios de qué te gustaría que habláramos en el próximo video. Igual si quieres mandar saludos a alguien, igual si tienes recomendaciones de algo. Y bueno, no olviden que es el Fanaticos Online, la única estrella que brilla, pues es Selena. Bye, bye. Chau.